Buenos días, mi nombre es Ose Calderón, soy ingeniero de sistemas de la compañía, trabajo para costurar mal establo. La capacitación de hoy vieron a conocer la plataforma de Insta, donde podemos verificar los puertos que han rotado más, los que han rotado más. Tenemos como ejemplo la parte de agregados, donde verificamos el nombre y lo comparamos con nuestra base de datos para ver la forma en que rotan, si rotan menos o rotan más. Gracias.